Exactamente, Sebas Me encanta tener un mexicano Es solamente... Es una talleta nada más Me encanta tener un mexicano Para después disparar Este... Este sí tiene mexicano Papi, porque este todavía no da disparando ¿Por qué qué? Porque este todavía no da disparando Porque está sentado ahí ¿Para qué? ¿Para que no me pide balas? Ajá Papá, los soldados A veces se ponen a todas A veces se ponen A todas unas cajas A todas una pared Para que pongan más balas ¿Sí? Sí, a veces En este, ¿qué está haciendo? Mira ¿Qué está haciendo con esa cosa de los soldados? ¿El radio? Sí, mi gordo ¿No? Y, ¿no? ¿A queingo de hecho ¿No? ¿No? ¿Nos ¿No? Gracias por ver el video